¡Hola, hola! Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal Vigan Vida. Mi nombre es Alicia y el día de hoy voy a preparar, a enseñarles cómo preparar esta deliciosa receta de calabacitas poblanas. También como una información adicional, les quiero decir que referente a las calabacitas, estas calabacitas se han cultivado en México desde hace más de 10,000 años. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Una información muy importante, ¿verdad? Y el poblano se cultiva también en México y los dos contienen antioxidantes, betacarotenos, vitamina A, bueno, una infinidad de nutrientes. Así es que ahora pasemos a los ingredientes. Así es que aquí están los ingredientes que son jitomate, calabacitas, cebolla, calabacita, concentrado de vegetales, ajo, aceite, queso fresco, que como ya saben, ya está la receta en el canal, también la crema y vamos a ponerle poblano para que le dé un poquito de sabor. Ustedes también le pueden poner elote rallado, pero en mi caso yo no se lo voy a poner porque al marido no le gusta. Así es que pasemos al procedimiento. Y parte del procedimiento, pues ya saben, primero hay que asar los chiles y aquí van a decir, bueno, pues no quedan dos. Sí, es que lo que pasa es que también voy a aprovechar, voy a asar esos otros cuatro chiles para hacer chiles rellenos y que también los voy a subir en otro video para el canal. Así es que dejemos que se hacen estos chiles y vayamos a cortar y preparar el resto de los vegetales. Ok, bueno, aquí ya tenemos nuestra cacerola caliente. Vamos a añadirle el aceite vegetal y vamos a empezar a sofreír las cebollas. Ya saben, una vez de que ya las cebollas empiezan a estar con el color traslúcido, entonces ahí es cuando ya le podemos añadir el resto de los ingredientes. Como pueden ver aquí ya tenemos ya las calabacitas cortadas en cuadritos. Estos ustedes la pueden cortar del tamaño más pequeño o más grande. A mí me gusta así para que no queden tan desbaratadas. Si las cortamos muy pequeñitas, se desbaratan muy fácilmente. Así es que aquí ya está nuestra cebolla lista. Ahora vamos a poner los dos chiles de poblano en rajas. Que obviamente a esos ya las quité la piel y las semillas y todo. Y ya quedaron aquí nuestras rajas de los dos chiles. Cuando los estaba limpiando me di cuenta que creo que no van a estar muy picosos o es bueno. Porque como siempre les digo, casi no comemos picante nosotros. Entonces ahora dejemos que también se suavicen un poquito más los poblanos para poderle añadir las calabacitas. Ahora nuestro jitomate ya lo tengo aquí molido para evitar todo el ruido de la licuadora. Aquí fue donde le puse los jitomates, la cebolla, los ajos y los dos cubitos de concentrado de vegetales. Así es que aquí ya está todo listo eso. Esto no toma mucho tiempo, es un guisado muy rápido y también muy nutritivo. Yo casi siempre cuando estoy cocinando estas calabacitas me acuerdo mucho de mi mami. Y porque me acuerdo que una vez me dejó haciendo las calabacitas. Ah, yo estoy haciendo las calabacitas. Y las corté muy pequeñitas, así como digo que tal vez no sea conveniente que lo hagan. Que las corté tan chiquitas que cuando cociné todo y quedó... Porque cuando ya empieza a abrir el jitomate estas son muy suaves, muy rápidas de cocinar. Entonces las estaba cocinando y ya cuando el tiempo que me dijo mi mamá destapé la cacerola y parecía crema de calabaza. Bueno, no estuvo tan mal, era una crema poblana, pero en vez de un guisado nos quedamos con una sopa. Estaba muy buena también, por cierto, pero todavía no sabía cocinar. No sé si ahora ya sepa, pero sí de que me gusta hacer estas calabacitas. Sí, sí me gustan. Bueno, pues aquí ya siento yo que el poblano ya se suavizó. Entonces ahora vamos a ponerle todas las calabacitas. Voy a dejar, las vamos a dejar aquí solamente unos dos minutos. La voy a tapar, dos minutos después le podemos vaciar el jitomate. Y ya saben, el jitomate una vez que cambia de color, prácticamente los guisados, sopas, lo que sea que utilicemos caldillo de jitomate, ya están listos. Así es que regresamos en unos dos minutitos. Como pueden ver, ya se suavizaron un poquito las calabacitas. Vamos ahora a poner el jitomate. Aquí lo vamos a integrar bien todo. Y lo vamos a dejar ahí por siete minutos. Vamos a checar en siete minutos cómo van avanzando el cocimiento de nuestras calabacitas. ¿Ok? A ver, ahora vamos a checar qué tal van... ¿Sí? ¿Qué les dije el otro día? El vapor de la delicia. So, se puede decir que ya están perfectamente listas para servirse. Así es que ahora, ya saben lo que sigue. Sigue la hora de la prueba. Así es que voy a preparar el plato. Bueno, pues a ver, ¿qué te parece estas calabacitas poblanas? ¿Poblanas? Sí. Es que tienen chile poblano. ¡Wow! Es un estilo. A ver... No pican. Ese es nuestro queso vegano. Ya saben, está también en el canal. Y la crema casera también la pueden encontrar en el canal. Entonces, ¿qué opinas? A ver, ¿qué opina el marido? Súper sabroso, mi vida. ¿Sí te gustó? La verdad. Ay, mira, no me vayas a salir con que lo hice como alguna persona que ya no está aquí. No me van a pasar tips desde el más allá. Bueno, disfrútalo. Muy bueno. Sí, qué bueno que te gustó. Gracias. Disfrútalo. Bye, bye. Espero que les haya gustado esta receta. Ya ven que es bastante fácil, muy nutritiva, más que nada. Y pues ya saben que el corazón de una casa está en la cocina. Cocinemos con el corazón y nos vemos en una siguiente receta. ¡Chao!